facebook es una red social que ha crecido a pasos agigantados y firmes su dueño mark zuckenberg ha ampliado las posibilidades de esta empresa en varios sentidos por ejemplo su incursión en la bolsa pero también en la posibilidad de conocer a fondo a sus usuarios las oportunidades de crecimiento han requerido absorber otras empresas como instagram y whatsapp con ello facebook se ha convertido en poco tiempo en una de las compañías que más datos personales maneja a nivel mundial una de las noticias una de las noticias recientes es la integración de estas tres redes de mensajería instantánea pero qué significa exactamente que facebook instagram y whatsapp estén fusionados y claro cómo te afecta esto como usuario en primera en primera esta fusión no quiere decir que vaya a existir una plataforma única para las tres pero si una infraestructura unificada en resumen un usuario que sólo tenga cuenta de instagram se podría comunicar con uno que sólo tenga cuenta de whatsapp o de facebook una oportunidad de agilizar la comunicación y la conexión entre personas a nivel digital incluso se dice que los mensajes serán cifrados de extremo a extremo justo como lo hace ya whatsapp una de las primeras críticas está relacionada con el intento de retener usuarios por parte de zuckenberg quien se ha visto envuelto en distintos escándalos recientemente pero lo más importante facebook no respeto un acuerdo que hizo en el momento de comprar whatsapp e instagram de mantener la independencia de estas dos compañías los fundadores de estas dos redes sociales ya han abandonado la compañía por diferencias en cuanto a temas de privacidad una de las principales diferencias de instagram y whatsapp con messenger de facebook es que no almacenan datos del usuario al menos hasta ahora estamos ante un panorama donde nuestros datos y movimientos están ligados a un contenedor de clasificación no personal que no sabemos cuánto puede durar o para qué fines es una realidad y se convierte cada día en algo normal y aceptado integraciones como las de estas tres redes sociales nos deberían al menos hacer pensar hacia dónde nos dirigimos como sociedad hazme saber tu opinión sobre esta información mi nombre es laura arámburo y nos escuchamos en la que sigue adiós